Estamos en directo en la campana, vemos la llegada del cautivo de Santa Genoveva... ...que me gustan los lirios morados para un paso de misterio, que me gustan... ...los claveles rojos también, pero los lirios le dan otro toque, otra luz... ...otra luz... ...bueno, bueno, bueno, esta gente más buena mierda. Está aguantando un poco más la tracera. Está aguantando un poco más la tracera. Eso, sí. Pobre, valiente, con el agente buena, ¿eh? ¿Qué tal, Diego? Vamos a tomar, vamos. Eso, sí. Eso, sí. Eso, sí. Eso, sí, déjube. Esa sí, gente buena, de verdad. Venga, desfrente un poquito más, ¿eh? Eso sí, sí, mi gente buena, de verdad, ¿eh? A derecho, adelante, bueno. Eso sí, amigo. A derecho, adelante. Un poquito más la derecha, adelante, ¿ok? Bueno, hijo, bueno. Más la derecha. No chanza en el interno, ¿eh? Siempre de frente con él, más la derecha. Vamos a dejar libre este interno, ¿eh? Eso sí, así, nada. Venga, a ver. La llegada del cautivo al palquillo de autoridades de la campana. Ahí quedó ese paso que nos llega desde el tiro de línea. Un paso confeccionado al final de los años 50, que además, mira, tiene una historia muy curiosa, de estar tallado por Antonio Martín, pero lo reseñable es que fue donado por Benito Villamarín, presidente del Vete. Ah, en aquel momento, en aquel momento, a la sazón presidente del Vete, por cierto. Porque además había una historia muy hermosa en cuanto a la gestación de esta hermandad por parte de lo que es el puro barrio en sí mismo, que de hecho incluso, como entraban tantas entidades, tantas asociaciones para ayudar, de hecho, incluso, pues, cada varal de la Virgen está donado por una... Por una asociación. Por una asociación, por ejemplo. Hay un varal de la Virgen que está donado por la Peña Bética, otro por la Peña Sevillista. ¿Todo del barrio? Todo del barrio. Otro por los niños del colegio del barrio, otro por las niñas. Ah, qué gracioso. Sí, claro, una cosa muy curiosa. Qué curiosa. Lo que he dicho antes de que los barrios se vuelgan con sus cofraditos. Y además un barrio, bueno, pues un barrio en ese extremo sur de Sevilla con tanta, se puede decir... Diversidad, ¿no? Mucha diversidad, mucha mezcla y también, bueno, por qué no decirlo, también ha sido un barrio rodeado de otras zonas muy deprimidas que de hecho todavía lo están, pero sin embargo saca sus mejores galas y además las echa a pelear a comparar con cualquier otra hermandad de Sevilla, ¿eh? Con un nivel altísimo. Lo demuestra cada lunes santo porque hacen una estación de penitencia de verdad admirable, ¿eh? Hombre, son muchas horas, ¿eh? Son muchas horas, son muchas horas y yo no sé si yo aguantaría tantas horas de Nazareno, solo de Nazareno, ¿eh? Y además a esta talla, a este Cristo, no le viene muy bien el título porque nuestro Padre Jesús cautivo en el abandono de sus discípulos y menos abandonado que este Cristo no hay ninguno, que va súper acompañado en todo el camino. Durante todo el recorrido, sí. Esa es la llamada, Carlitos Villanueva. Carlitos Villanueva. Bueno, no sé si le gusta la creencia en Carlitos Villanueva. Es Carlos Villanueva el hijo de Carlos. Hijo. Sí. Pues vamos a escuchar, sentir y vivir como entra oficialmente en Campana el cautivo de Santa Genoveva. Se está llamando a la derecha, a la derecha, a la izquierda, que no se vaya a estar como está. Gracias. No se va a escuchar. ¡Vamos! 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 Siempre llamándose la torcerá. Es que me enfrenta un poquito conmigo. ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos! 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 ¡Vay! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Música 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 Aquí está María Dolores Esta nerviosita perdida Por el estado En el que se pueden encontrar Ahora mismo La cuadrilla de costaleros Hombre, se han pasado Es que las chicotas Es que todavía no lo han parado Es que las chicotas larguísimas Han parado antes de revirar Para palquillos Que ni siquiera han parado Para palquillos Y todavía siguen andando O sea Vaya chicota larga Y tranquila La Virgen que ha sido restaurada Este año Ahí debemos llegar Y habrá muchos sevillanos Que además estarán también Pendientes de ver Cómo ha quedado Después de la restauración Esta imagen Que además ha generado Su Blanquita Ha generado Su porción de polémica También Muchos problemas Hombre, es que ha tenido Un poquito de cambio Para mi gusto por lo menos La cara le ha cambiado un poquito Sí que siendo la misma Pero Mucho menos morena Muchísimo menos morena Bueno, también se irá poniendo morena Con el paso de los años Como podrán poder, por ejemplo Claro La candelería va haciendo que la imagen se vaya tostando Pero yo creo que tú no puedes cambiar tan radicalmente una imagen Tú tienes que poco a poco, ¿no? Que se vayan acostumbrando Es una imagen devocional Claro, hay que tener en cuenta que no son meras obras de arte Sino que son objetos de culto Y son imágenes ante las que han restado generaciones de sevillanos Hay que tener un poco de miramiento Punto de estatus Si no reconoces a tu imagen Te puede extrañar Pero sigue siendo la misma Sigue siendo la misma, claro Sigue siendo la misma La Virgen de las Mercedes Con la compañía musical de la banda del Carmen de Salteras Vamos a escuchar esta banda que toca de lujo No, no, no ¿A qué va andando, eh? Si, a ti la gente buena, eh? ¿Va andando? ¿Va andando un poquito? Bueno ¿Dónde te va a dar el chante? Bueno Vámonos 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 Mi gente buena De verdad ¿Quién va a andando un poco? ¿Quién va a ir aquí adelante? ¿Quién va a ir aquí adelante? ¿Quién va a ir aquí adelante? Bueno Bueno Sí, se va Ya le va a ir un poco Bueno Bueno Bueno, lo tira adelante Bueno, bueno Bueno Más repasivo será el 6. ¡Para el 6! Más repasivo será el 6. Más repasivo será el 6. Más repasivo será el 6. ¡Vámonos otra vez, mierda! Y haciendo solo lo que miramos afuera, ¿eh? Vamos a verlo todo por igual, ¿eh? Y a volar con ella, ¿eh? Se recibe arriba, ¿eh? ¡Eso es! ¡Vámonos otra vez! 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 falta la iglesia la iglesia ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, no te ve con ella el cielo miedo! ¡Y a volar por derecho! ¡Y se recibe arriba! ¡Con pueblo 2 por guavaliente! ¡Con tanto puesto en el suelo! ¡Vamos, no te ve con ella! ¡Fuerte para arriba! ¡Vamos! ¡Ya ven! ¡Lantacito siempre! ¡Vamos, no te ve con ella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Y al costado más! ¡Derecho, al costado más! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!